En otra información, este miércoles se reportó una intensa movilización en las instalaciones de la torre de Pemex luego de que se reportara la presencia de un artefacto explosivo, un supuesto artefacto explosivo al interior de este inmueble. Aquí le cuento los detalles. Un presunto artefacto explosivo fue encontrado este miércoles en las instalaciones de la torre ejecutiva de Pemex, lo que provocó una fuerte movilización por parte de elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para retirar el objeto localizado en uno de los jardines del inmueble. A decir de la petrolera, los protocolos de seguridad fueron activados alrededor del mediodía y el área fue acordonada para realizar las maniobras de retiro del artefacto. Tras ser retirado de sus inmediaciones, Pemex detalló que el explosivo era una granada decorativa misma que es distribuida mediante plataformas digitales. Hay que señalar que el hallazgo de este artefacto coincide con la conmemoración de la explosión del edificio B2 del Centro Administrativo ocurrida hace 11 años, en la cual 37 personas murieron y 26 más resultaron lesionadas. Israel Morales, Heraldo Media Group.